Música Shumi, como le dicen aquellas personas que les fascina el tema de la Fórmula 1, de la escudería Mercedes-Benz, etc, etc, etc Sale del coma después de prácticamente poquito más de 6 meses de haber estado en esta situación Por un golpe que se dio en la cabeza después de haber estado esquiando en los Alpes suizos La verdad es que después de ver esta noticia, después de ver esta información Me dediqué a investigar un poquito de Shumi o de Schumacher Y encontré este video que estoy mostrando acá a un lado En el cual se ve como él toma un carro Mercedes-Benz Se sube a él, cruza por un túnel, sale por el otro lado del túnel No sin antes dar un giro de 360 grados dentro del túnel Me parece espectacular este comercial Lo que me llama muchísimo la atención es que tiene muy pocas reproducciones en YouTube A pesar de la excelente producción que tiene este video Se los voy a dejar acá en la descripción de este video Como siempre el link para que lo vean completito Incluso a que lo pongan y lo compren La misma más, espero que me regalen like, video y que suban a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!